Se le activó otra vez los candados y usted los desactivó. Cuando le puso la doble ahí, entonces ahí se prendió y activó este va, el R-R-F-W. Entonces cuando uno lo quita aquí, uno se le quita ahí, ¿verdad? Solo se quita la llanta. Entonces queda ese. Entonces al tocar acá, es donde, a ver, sería este va. Entonces ahí se desactivó. Y no activa de nuevo, sino que solo cuando se activa la doble, se activa ese. Ahí activa. Quitamos la doble. Y se activa ahí. No es como otros que necesita ponerlo en reversa y dejarlo ir unos metros hacia atrás, en una bajada. Sino que este solamente con el botón desactiva los candados. Este lo que se activa es como los candados. A ver, R-F-W. Bien amigos, entonces lo que acabamos de ver acá es como desactivar lo que es la parte de los candados. Porque esta 4x4 sí trae palanca. Y pueden ver que se encienden dos luces al activarla. Pero al desactivarla, solo se apaga una de ellas. Que es la tracción en las cuatro ruedas. Pero aún queda activado como trabados los candados. Entonces hay que apagarlos. Y en este caso traemos acá un botón que es para eso. Para desactivar estos candados y que no quede como forzado el vehículo cuando uno ha puesto la doble. Si usted no desactiva esto, entonces quedará como forzado. Y cuesta entonces dar giros en la dirección que uno quiere. Entonces en otros vehículos hay que ponerlo en una cuesta hacia abajo, en reversa, en neutral. Y dejarlo ir unos metros hacia atrás con precaución. Así desactivará en otro tipo de candados. Pero en este caso se desactiva de esta manera.